Gracias por estar. Bueno, desgraciadamente, hoy nos toca anoticiar a la comunidad de Santos sobre esta situación que ha ocurrido a partir de las 15.42, donde uno de los efectivos de la estación de policía, que se encontraba cumpliendo la función de un imaginario de calabozo, advierte que un detenido de apellido Miravillo, de 38 años de edad, quien hacía alrededor de 10 minutos aproximadamente que había arribado a la dependencia, luego de haber concurrido a la Fiscalía de Mercedes, donde se encuentra en proceso una causa por desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, encubrimiento, infracción a la ley de drogas, 23.737, importación de arma de fuego. Bueno, inmediatamente, ante el conocimiento de que esta persona había autoflagelado en uno de los de los calabozos, de los calabozos, utilizando una de sus propias prendas, inmediatamente se hacen las constataciones a partir de la convocatoria de facultativo médico e inmediatamente se procede a la clausura del sector y se convoca también al personal de la Fiscalía local, anoticiando también a la superioridad del Ministerio de Seguridad. y, bueno, se está instruyendo una causa por suicidio, interviene la auditoría general de su interno, se encuentran trabajando en el momento personal de la ayudantía fiscal local y se han tomado todos los recaudos para tratar de establecer los motivos por los cuales el detenido tomó esta determinación. Seguramente el comisario Paulini puede agregar algún otro detalle con respecto a esta situación. Buenas noches. Más de nada, disculpen, está en hora que hace de rato que está. Entenderá que no era propicio estar trabajando en la Fiscalía, nosotros no estamos ni instruyendo nada, si es el presidente de la ayudantía fiscal a instruir todas las actuaciones, lo único que hace la jefatura local es instruir el sumario administrativo donde se va a investigar el accional nuestro. Sí, fue así, esta persona estaba profugada hacía dos meses, estaba, como dijo el jefe, estaba estaba cumpliendo un arresto domiciliario, una prisión domiciliaria por los delitos que mencionó el jefe, resistencia a la autoridad, bueno, fue un hecho que en su momento comunicamos, la detención de esta persona. Le dieron esa condición para cumplir arresto domiciliario y hace cosa de dos meses comete un nuevo delito, fue denunciado por familiares, por su mujer, por lesiones graves, desobediencia, se quitó la pulsera que tenía y se profugó durante dos meses. Ayer se entrega en la ayudantía fiscal, sabemos que tenía, estuvo, bueno, se entregó la ayudantía fiscal, estuvo alojado a Cácer durante el día para llevarlo hoy a cumplir el 308, una declaración del 308 del Código de Procedimiento Penal ante el fiscal y mientras tanto se hizo la gestión para derivarlo a una unidad carcelaria y bueno, así fue. Para cuanto llegó, nosotros ya teníamos la orden del juzgado Correccional 4 de enviarlo a una unidad carcelaria, nos habíamos comunicado, estábamos a la espera del grupo que nos digan a qué cárcel había que trasladarlo y ingresó y a los 10 minutos ya con estatus de la imaginaria no le respondía, estaba en un sector del calabozo donde no tiene visión, un sector del calabozo era un sector de la celda. donde no tiene visión, tiene una parte donde ellos conservan su privacidad y la imaginaria lo llamó, estuvo al pendiente esos 10 minutos, lo llamó, no le contestaba y ordenó abrir y estaba ya sin vida, se había ahorcado ahí llamamos a la culancia y todo.